El segundo programa de Gran Hermano 2023, la segunda edición estuvo increíble con una sorpresa. Sabrina, que entró hace 30 minutos en la casa, ganó la prueba de líder y quedó inmune. Y justamente esto a muchas personas de la casa no les gustó. Tiene una cara de ojete, pero de ojete mal. De decir, ¿por qué? Hace 30 minutos que entró y ya es líder. Nosotros estamos hace 24 horas y no pasamos. Y justamente eso la salvó. Porque hoy miércoles los participantes tienen que votarse entre ellos para ver quién va a ir a placa. ¿Sí? Y Sabrina era la nueva. Y como todos sabemos en todos los realities, es que la nueva siempre va a placa. Entonces Sabrina se salvó por un pilín de no ir a placa a que la bote. Al final del programa se reveló quién hizo la primera espontánea. Que fue la que todos sabemos que lo íbamos a hacer. Furia. Furiana creo que se llamaba. Tiró una espontánea y no sé a quién se la tiró. No se sabe, pero en el programa de esta noche se va a saber quién es, a quién votó y por qué. Porque me parece raro para mí, en lo personal, que tires una espontánea cuando apenas conoce hace dos días a cada participante. Pero el juego es un juego. Él ya vino a jugar y va a jugar con todo. ¿Sí? Pero bueno. Pero como este video va a ser cortito, voy a hablar del programa de ayer. que fue la primera gala, que para mí estuvo muy buena la gala. Estuvo bastante entretenida. Y justamente después de la gala hubo historias muy interesantes como la de Emanuel. Voy a hacer un video. Si tengo aún el clip. Habló Manzana, de que por qué le dice manzana, la historia de Manzana. La verdad es que todo era paz y amor. Pero vos y yo sabemos de que ese paz y amor se va a convertir en una guerra. A donde se van a vivir en dos grupos. A la vez ese grupo se van a vivir en dos grupos más, en tres grupos más. En dos semanas van a haber complot en ciertos grupos. Y después va a haber guerra. Para ver quién se va. Nosotros que estamos viendo que somos el que decide en cada voto. Vamos. Decidimos quién se va y quién se queda. Esta noche, esta noche, esta noche es la primera gala de eliminación. Vamos a ver quién queda. Tirar, ¿no? Tirar ahora un pronóstico, quién queda en placa. Para mí, para mí, para mí me suena bastante, un poquito, un poquito mal. Porque todavía no conocemos a todos los participantes. Pero vamos a ver con qué sorpresa nos depara cada uno. ¿Sí? ¿Sí? Porque tenemos una oreja sodorbia. Que esa posiblemente está en placa, porque a ninguno le gustó que le dé órdenes. Tenemos a una chetita que nunca hizo nada en su vida. Que posiblemente esa también termine en placa. Y muchos participantes que son despreciables. Pero capaz que van bien con el juego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este es mi análisis del segundo programa. No sé cuánto video voy a hacer de estos, pero si te gusta, de punto de vista, en mi opinión, de este famoso reality, que voy a estar más aprendido ahora, más que nunca, creo que... Y justamente tengo opiniones bastante fuertes. No me voy a censurar las palabras. Pero bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué nos depara a este gran hermano 2023? Con nuevos personajes totalmente diferentes a los anteriores. A ver qué pasa, papi.